También nos sentimos muy alegres como pachoneros. También tenemos presente aquí a nuestro distinguido alcalde, don Reyes Patal, y a su corporación, la cual le cedemos el tiempo también a él para que él nos dé unas palabras. Hermanas que viven, a su nombre y a su pueblo. Gloria a Dios. Su eminencia, Monseñor Gonzalo de Villa, respetable Padre René Quixampari, el párroco de la parroquia San Bernardino de Siena, Padre Benjamín, apreciables miembros de las diferentes parroquias que conforman la diócesis de Sololá, Chimaltenango, invitados especiales como autoridad municipal, les doy la más cordial bienvenida acá en nuestro municipio. Me siento agradecido por estar invitado en esta actividad religiosa, especialmente porque este bello municipio acobija a todas ustedes en esta jornada diosesana de la mujer. Me permito dirigirme a ustedes para invitarlas que como engendradoras de vida engendren la fe en el seno de sus familias, ya que la mujer dentro de la iglesia y de la sociedad ha desempeñado, desempeña y desempeñará siempre un importante papel que puede cambiar el rumbo de la historia eclesial y social. Hacemos un breve recordatorio que el nacimiento del cristianismo en el mundo fue a través de un sí, de una mujer, que dio a luz a Jesucristo, quien vino a morir por nuestros pecados y por ese sacrificio en la cruz nos tiene reunidos este día contemplando la maravilla de una forma de vida unidos en Jesucristo. Me uno a las intenciones eucarísticas que se celebra este día para que nuestra sociedad tenga mujeres ejemplares consagradas a través del matrimonio o de la vida religiosa. Las insto para que se inspire en los valores de la primera discípula de Jesús, que es su propia madre, a través de su sencillez, humildad, servicio, constante en la fe, paciente, respetuosa, disponible, amable, generosa, modesta, vida y moración, valores que actualmente hacen mucha falta en nuestras familias y en nuestra sociedad. Reconociendo que venimos a la vida con un propósito, no somos de la casualidad, todos tenemos una misión que cumplir y esperamos no irnos a la eternidad sin que hayamos cumplido ese propósito que Dios nos dio desde antes que cada uno naciera. Así como Dios nos dice en su palabra, a luchar en su familia, en su trabajo, en la iglesia y en todo el espacio donde se desenvuelve. Ya que podemos honrar a Dios a través de nuestros pequeños actos. Una vez más, en esta mañana, les decimos bienvenidas, bienvenidos a este acto tan importante de trascendencia para darle relevancia e importancia a la vida de cada una de ustedes apreciables mamás, señoritas, niñas que nos acompañan en esta oportunidad. Que Dios bendiga cada una de las actividades que aún están por realizar y gracias por estar acá en nuestro municipio, Batsum. Muchas gracias, sean bienvenidas. Y que toda lengua proclame Pero no todo lo hicieron, nuevamente Y que toda lengua proclame Para la gloria de Dios, Padre Hermanas que vive Y a su nombre En estos momentos, hermanas Nos vamos a preparar Para la Sagrada Eucaristía Es un momento especial Donde todos prepararemos nuestros corazones, querida hermana Y le vamos a dar tiempo al ministerio En donde vamos a cantar El lema de la quinta jornada Dios es sano de la mujer Proclama mi alma a la grandeza del Señor Si alegra mi espíritu en Dios y Salvador Amén, hermanas Amén Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Como valientes guerreras Ustedes pueden leer en este lado, hermanas Proclama mi alma a la grandeza del Señor Mi espíritu en Dios y mi Salvador Hemos estado aquí, hermanas Para engrandecer el nombre de Dios, hermanas ¿Quién fue primero en llegar en la tumba que estaba vacía? ¿Quién llegó primero, hermanas? ¿Un hombre? Una mujer, hermanas Vamos a llevar una bendición en esta mañana a nuestras casas Porque las mujeres, yo diría que somos atrevidas, hermanas Amén Y a su nombre Amén Y que toda lengua proclame Amén Pero sentadas las hermanas Sentadas Jesús es mi Señor, pero bien sentadas Amén Nos ponemos de pie Porque las mujeres también podemos, hermanas Amén Así que vamos a llevar una bendición muy grande a nuestra casa Porque yo les digo que somos valientes guerreras Y si somos guerreras, hermanos Podemos llevar una bendición grande a nuestra casa ¿Verdad, hermanas? Amén Y las banderas ¿Qué pasó con las banderas, hermanas? Vamos a ver, arriba Arriba las banderas